Cuidado con espositos, ¿oíste? Como así, como así, esa cara que... ¿Qué piensas para eso, amor? Una experiencia diferente. Salos, ¿estás muy feliz? ¿Por qué no estás feliz, amor? Todos son iguales de grande a ti. Nos quedó el agua a ser el primer día que hay de Salomero. ¡Bienvenido! ¡Welcome! Todos los padres que estén viendo este video entienden que ser papá no es fácil. Toda esa fila que ustedes ven... Todos esos carros que venden ahí para allá. Son para recoger a los niños. ¡No! Hoy va a ser el primer día de colegio de mi hija Salomero. Buenos días, familia. Hoy el día comienza a las 6 y 30 de la mañana. Y sigue sonando la lámina, hermano. Por acá está mi Adrido. Dormida con mi niña Isabela. Guau, brother. Estoy que me duermo de nuevo, pero... Es hora de despertar a mi hija Salomero. Porque hoy es su primer día de clase en el colegio. Dios mío, mi niña se nos está creciendo. Es que mi familia todavía está como medio oscuro, ¿no? ¡Ay, neblina! Yo creo que Salomero me va a matar cuando la despiertas ahora. Pero se tiene que ir acostumbrando. Ok, pero antes de despertarla, tengo que saludar como siempre saludo acá en mis videos de YouTube. ¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Carlos Feria. Les habla Carlos Feria. Es un nuevo video. Hola George, ¿cómo estás? Tengo que despertar a tu dueña Salomero. Espero que no me vaya a matar por esto. Vamos a hacer la reacción de Salomero cuando la despiertas. ¡Buenos días! Los pajaritos ya cantan. Hoy es tu primer día de clase Salomero, de colegio. ¡Despiértate! ¡Ya despierta! ¿En cuánto tiempo más van a estar dormidotes? ¡Despiértate! ¿No te vas a despertar por las buenas? Pues toca por las malas, hermano. Así que... ¡Cosquillas, cosquillas, 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 cosquillas! Vamos Salomero, levántate, mi amor. Porque hoy es tu primer día de colegio. ¡Deja de chuparte el dedo! ¡No! ¿Vas a hacer nuevos amigos? Ahora queda con la mano. Vamos a pegarnos un duchazo. ¡Ay, cabrón! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¿Estás bien? ¿Dormiste bien? Vamos a pedir, mi amor. Vamos a pegarnos un duchazo. ¿Tienes mucho frío? Tienes que bañarte, por eso te vas a enseñar con el agua caliente. Al vino Rosa a saludarte. Bueno, hoy es un poquito más demorado porque... Nos saca el a darle el cabellito a mi princesa. Y bañarla rápido. O se lo buscó de la tarde. ¿Tienes mucho frío? Ya, ya te va a bañar rapidísimo. ¡Qué perro de mi niña! Ok, ya vayamos a la princesa Salomé. ¿Qué tal, mi amor? ¿Ya estás más feliz? ¿Ya no tienes tanto frío? Tengo sueño. ¿Tienes sueño? Pues ojalá se te cumpla porque no puedes tener otro tipo de sueño. Este es el uniforme de mi hijita hermosa, divina, preciosa. Es con faldita, miren. ¡Ay, qué linda! Con mediecitas. ¡Wow! Salomé, acá tengo todo listo para que nos vistamos bien bellos. Estás como callada hoy. ¿Estás feliz? No. En este nuevo colegio está Pico. No. ¿No? ¿No me crees? ¡Ay, sí sonríe! Picole cagadita, Dios mío. ¿Por qué Pico va a ir? Y no es mi esposo. ¿Por qué Pico va a ir? Pico no es mi esposo. Te amo, mi amor. Era una mentirita para sacarte una sonrisa y lo logré. Porque tú quieres mucho a tu amigo Pico, ¿cierto? Mi amigo. Qué lindo tu uniforme, ¿cierto? No. ¿Por qué no? Es una broma. Es una broma. Ay, me asustaste. Ay, me estabas haciendo una broma. Ay, qué linda te ves así, mi amor. Estos zapatos brillan. Estos zapatos brillan. Muéstrate. ¡Wow! Qué zapatos tan tecnológicos. ¿Y Sofía? Sofía, ya no va a estar Sofía. Sofía era el otro del jardín. Ahora vas a estar en un nuevo colegio y vas a conocer nuevos amigos. Salomé tiene la mejor amiguita llamada Sofía. Y como ya Sofía no está en el colegio. Este es un nuevo colegio que va a ir. Está como preguntando mucho por ella. Listo, ya estoy a mi hija hermosa. Dale, Salomé. ¿Cómo quedaste? Uy. Qué linda quedaste con tu nuevo uniforme. ¿Te gustó? Sí. Mi amor, a mí me encanta tu nuevo uniforme. Uy, estás medio de colegía. Ya la falda y un buzo para que no te dé frío. Solo falta un buen peinado. Porque así estás como muy despelucada, ¿no, Salomé? No quiero. ¿No quieres? ¿Te quieres ir así? Uy, no, qué feita. Tu tía te va a hacer un peinado bien lindo, ¿vale? Ya tú. No, yo no sé hacer peinados. Perdóname, mi amor. Ok, ok, mientras que Misalo se está bañando, Karen, la tía, le está haciendo su desayuno. Miren, huevito con arepa colombiana. ¿Esta es la arepa colombiana, amigo? También es arepa venezolana, son dos arepas diferentes. Digan en los comentarios la arepa de dónde es, de Venezuela o de Colombia. Digo que es de los dos. Bueno, Misalo, mientras comen, mi amor, la tía te va a ir haciendo el peinadito, ¿vale? Para que agilicemos y ahorremos tiempo y no esco a la tarde y que el primer día no vayamos a llegar tarde, ¿sí? Ajá. Bueno. Epa, se despertó la mamacita. ¿Cómo te dio la despertada de hoy? Duro, pero bueno, hay que acostumbrarnos. Tienes una cara de trasnoche. Es que Isabela se despertó a las dos de la mañana. Ay, mi amor, cómo estás hermosa. Bueno, les quiero mostrar cómo desayunan Salomé. Primero se come la frutica. Hoy le tocó granadilla, es una fruta que se vende acá en Colombia. También le damos su respectiva proteína que es el huevo y pues con arepita colombiana que esto lo venden esa gente acá en Colombia. Y ahí está, como una buena colombiana, le encanta la arepa. Es la comitoba. ¿Qué? Es la comitoba esa arepa. Bueno, le voy a desenredar este cabello para que la tía le haga un peinado muy lindo. Pero a mí me encanta desenredárselo porque tengo mucha paciencia para no jalárselo. Familia, hoy ya me organicé, me puse bonito. Ya mi hijita la están peinando por ahí, está quedando divina. Y mi madre hermosa le está empacando la lonchera a Salomé. Gomitas de vitamina. ¿Qué? Y papitas. Mira, juguito rico. Salo, te tienes que comer todo el almuerzo. Si no te comes el almuerzo, mañana no te empacó nada de dulces, ¿oíste? Sí. Todo este almuerzo te lo tienes que comer. Aquí va empacadito el almuercito porque mi hija va a comer en su nuevo colegio. La frutica, la grumita, las patitas. Eso. Perfecto. Y mientras tanto mi otra bebé, dormidita, 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 ¿no? Parece un angelito. Ok, mi Salo ya está lista para su primer día de colegio. Salo, muéstranos tu bolso de colegio. ¡Wow! Oye, Koki, ¿qué haces? Koki, ¿qué haces? No, huimos. ¡Ay! ¡Fue, flo! Está muy pesado el bolso. ¿Señita me ayuda a llevar agua? No, yo. Ok. No, porque niña tan fuerte. Oiga, Salo, pero... Tú llegas al bolso o el bolso te lleva a ti. Salome, es toda una guerrera, ¿no? Dale, Salo, tú eres capaz con ese bolso tan grande. Tú misma las cogiste. Nosotros te dijimos, Salome, ese bolso estaba muy grande para ti. Tú, no, yo quiero ese, yo quiero ese. Loca. Dale, mi amor. ¡Duro! Nosotros te dijimos que amleta estaba muy grande. La coja de acá y para adentro. Y eso, ahí quedó la maleta. Nos vamos para el nuevo colegio. ¡A mamá, a veo, a viajar! Papá, estás lindo. ¿Canto lindo, mi amor? Sí. Familia, si no han escuchado mi nueva canción, desahogo, tienen que ir a escucharla ya mismo. Está en mi canal musical, Carlos Feria. Escúchenlo un placer. Una vida llena de mentiras y de soledad. Me convertía en quien quemara mi hogar. De repente una luz a mi vida llegó. Me enseñó lo que era el amor. Mi sendero. Bueno, familia, vayan a escucharla. Mi canal musical, Carlos Feria Music. En la descripción les dejo el link también para que la escuchen directo. Misalos, estás muy feliz porque hoy es tu primer día de colegio. Sí. ¿Sí? Vas a tener tus amiguitos nuevos. Vas a estar en otro lugar. Ya vas a estar súper, súper mega cool. Cuidado con espositos. ¿Oíste? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Esa cara qué? ¿Nada? ¿Nada? No, señora. Pero mi amor, ya casi llegamos al colegio para que conozcas a tus nuevos compañeros de clase, conozcas a tu profesora. Que te vaya súper bien hoy en el primer día de clases. Vamos a ver cómo te va. Ok, familia, ya llegamos al colegio de mi Salomé. Pero, paro, está lloviendo. ¿Qué piensas para eso, amor? Una experiencia diferente. Hola. Mucho gusto. Yo soy Tatiana. Voy a hacer la profe de Salomé. ¿Sí? Sí, mucho gusto. Hola, Salo. ¿Cómo estás? Qué nueva profe. Nos estábamos esperando. Salo, Salo, ¿qué tal te pareció la profesora? Linda. ¿Linda? Linda. Ay, no, Salomé, ya está dañada. Qué vale. Está lloviendo mucho. Ah, ¿está al fondo? Sí, este no es abajo, sino es ya a la vuelta. Bueno, justo hoy está lloviendo. Durísimo, ¿no? Nos quedó el agua, va a ser el primer día de clases de Salomé. Salo, ¿estás muy feliz? ¿Por qué no estás feliz, amor? Hay bebés. ¿Hay bebés? Claro, también hay bebés, pero en tu Salom no. En el Salom están niños grandes, así como tú. ¿Todos son iguales de grande a ti? ¿Qué mire? Les explico, familia. Salomé, palabra que tiene, es muy grande. Entonces ella ve al otro amiguito chiquito y pide que son unos bebés. O sea, que son menores que ella. Por eso dice eso ella. Pero vamos a ver la reacción de ella al conocerlos. Vamos, Salomé. ¡Bienvenida, welcome! Todos ellos van a jugar contigo. Hola, Salomé. Tiene mucha pena. Le damos la bienvenida, Salomé, a la familia de Adventurer. Nosotros ya nos vamos. Vamos para acá, amor. Te vas a portar bien. Vas a disfrutar hoy tu primer día. Y cuando venga por ti ahora, me cuentas cómo te vas. Dame un besito. Así, mamá. Ay, no. Qué primer día que vas a decir, mi niña. Ay, ya se creció. Te recreciste ya. No quiere estar sola. ¿Cómo que no? ¿Eres una niña qué? Una niña grande, ¿cierto? Tú eres papá, mi amor. Tú eres papá. Y hacernos amigos. Y hacer todas las tareas, ¿vale? Vale, mi amor. No quiere estar sola. Ve con tus nuevos amiguitos. Chá, pues mi amor. Y lloraba porque tú no eres una niña chiquita. Feliz, 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 feliz. Feliz, 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 feliz. Vamos a portarte muy gociosa. Vamos. Aprovechemos que está extraída y nos vamos para que no nos vean. Vámonos para que no nos vean. Ay, no. Qué triste. Cuando me pongan a llorar, no me podía poner a llorar ahí delante de mi niña. Esto es muy duro. A ver qué sea de los hijos. Ella no quería que nos fuéramos. Chao. Ay, ya me asomé por la ventana. Ella está hablando con la profe y ya está tranquila. Ok, bueno. Bueno, nosotros vamos a ir para casa. Y ahora vuelvo a grabar cuando la recoja, ¿vale? Vamos a ver cómo la pasó hoy en su primer día. Va a pedirle favor al profesor así. Le puede grabar unos videítos mientras que está viendo sus tareas o algo así. Para que ahora me los pase y los pongamos acá en el video. A ver cómo se portaba en su primer día de clases. Y ahora vamos a convencer la comida. Bueno, family, ya pasaron como seis horas. Ya vamos a ir a recoger a nuestra princesa. Nos hace muchísima falta mi niña. La profesora nos envió unos videítos que ustedes pues acabaron de ver. Son videítos cortos para que ya se sintiera cómoda. Me sintiera ahí como que alguien la estuviera grabando, ¿no? Pero la pasó cool. Ahora le vamos a preguntar cómo la pasó su primer día de clase. La profe me dijo que ya se había hecho muy amiguita de una niña. Lo bueno es que Salomé es súper amiguera. Entonces yo sé que va a estar feliz. Ya vamos a recogerla. Ahora que la dejamos, a mí me pareció que estuvo súper bien. O sea, se puso un poquito como triste cuando nosotros nos fuimos. Como penosa. Como penosa, sí. Como que papi, quédate, mami, quédate. No quiero estar sola. Pues como algo normal. Pero nosotros nos fuimos y nos lloró. Nos hizo pataleta. Mi hija es muy juiciosa de todas maneras. No es de las niñas que hacen pataleta. Mi niña, no es así. Vamos a ver qué tal fue esa perdida. Ay, cabrón. Mira toda esa fila. Toda esa fila que ustedes ven. Todos esos carros que venden ahí por allá. Son para recoger a los niños. No. Yo odio hacer fila. Pero toca, hermano, toca. Esto es lo que callamos los padres. Todos los padres que estén viendo este video entienden que ser papá no es fácil. Si no tienes hijos, pues, ten los que es lo más lindo que puede haber en la vida. ¿Qué pensaron que iba a decir? ¿Qué estábamos haciendo en la fila? Dios mío. Esta fila se va a demorar por ahí unos 10 a 15 minutos, le pongo yo. Vamos a esperar con mucho amor. Y la verdad, ya, ya quiero tener a mi hijita en mis brazos. Hace mucho que no pasábamos tanto tiempo sin mi Salome. Ya la extraño muchísimo. Pero creo que esto va a ser lo más maluquito del colegio de mi Salome. Ok, familia, ya entramos al colegio de mi Salome. Vamos a ver, vamos a ver la reacción de ella al vernos. ¿Será que nos extrañó o será que no? Digo que no nos extrañó. Ella nunca nos extraña. Hola. La pago súper bien. Tengo súper amiga de Lenita. ¿Sí? Ya tengo una mejor amiga. Sí. ¿Te gustó tu colegio? Sí, yo comen dulces. ¿Quieres comer dulce? Ya comí dulces. ¿Qué comiste? Papas y dulces. ¿Las gomitas que te empacamos? Sí. ¿Sí tienes amigos nuevos? ¿Son bebés o son grandes como tú? Son cachos. Ah, bueno, son grandes como tú, mi amor. La pasaste bien. No voy al parque. ¿No fuiste al parque? ¿Y por qué no fuiste? En la tabla. Estaba lloviendo. Es que hoy llovió mucho, mi amor. Por ahí me contaban que ya hiciste una nueva amiga. Ah, Elena. Elena. ¿Y te comiste todo el almuerzo? No. Ah, bueno, entonces hay castigo. No, no, comí todo. ¿Te comiste todo? Ah, bueno, porque ya te iba a castigar sin dulces. ¿Y ella comí? No, señora. No más dulces. Salud, ¿cuánto le das del 1 al 10 a tu nuevo colegio? 10. ¿10? O sea, ¿te gustó muchísimo? ¿Y hiciste amigos? No, no. Hay dos. O sea, hiciste dos amigas el primer día, ¿no, mi amor? Está genial. Te felicito. Bueno, la verdad, para que el primer día uno tenga dos amigos es porque la pasó genial y porque uno es muy sociable. Entonces, Salomé, te felicito, mi amor. Quiero que me digas, ¿qué aprendiste hoy el primer día de clase? 10. ¿Inglés? Sí. ¿Y qué aprendiste en inglés? One. ¿One? Ajá. O sea, ¿aprendiste uno en inglés? Sí. Ay, mira. O sea, te va a ir súper bien el primer día, ya sabes decir one en inglés. One. ¿Y dos cómo se dice? Two. ¿Tú? ¿Y tres cómo se dice? Sí. ¿Struy? Sí. Ay, parce, el primer día ya te sabes uno, dos y tres en inglés. Bueno, súper bien, el primer día ya sabes decir los números hasta el tres en inglés. Esto de estar en colegio bilingüe está cool. ¿O qué dices tú, amor? Me encanta. Cuando viajemos a países de habla inglesa, eso al menos va a traducir. Ya eres mi traductor andante. One. Y ya hemos llegado a casa, familia. Por lo que veo, mi hija Salomé la pasó muy bien el primer día de clases. ¿Qué tenéis en paz? Yo creo que eso quiere decir un sí. Y bueno, familia, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si así fue, regálame un lindo like. Y obviamente suscríbete y activa notificaciones. Es muy importante que te den notificaciones porque si no, YouTube no les ayuda cuando Carlos Feria, Salomé o Adriana suban un video a este lindo, hermoso canal. Tratamos de subir dos videos a la semana o al menos uno. Entonces, por favor, suscríbase y activa notificaciones. ¿Vale? Para que no se pierdan ni un solo video. También comenten de qué país nos están viendo. Recuerden escuchar mi última canción, Desahogo, que el link está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que decir, un beso, un abrazo. Bye, bye. Los amamos. Chao, chao, chao. Enloqueció mi hija. Corte, corte. Chao. 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 Chao.